Amigos y familia, muy buenos días, te saluda Mauricio Naturista, en el día de hoy vamos a hacer esta poderosa oración por los enfermos que hay en clínicas, hospitales, casas de salud, orfanatos y en todo lugar donde hay enfermos, dolor y desesperación y angustia. Quiero dar las gracias a las personas que se han suscrito a mi canal, a las personas que comparten mis videos, a las personas que dan like a estos videos que estamos haciendo en este momento por la salud de los enfermos y que siguen las oraciones que hacemos a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández, nuestro padre celestial de la gloria, nuestro santísimo Señor Jesucristo y los hermanos de luz. En esta hora, en este momento y en este lugar nos disponemos en oración a Dios nuestro Señor, le ofrecemos esta oración con toda nuestra alma, con toda nuestra fe y nuestro corazón en devoción. Porque la enfermedad o el dolor nos coge en cualquier sitio o lugar donde quiera que esté, sea en casa, en trabajo o en cualquier sitio, nos coge el dolor, la desesperación y la angustia. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor con esta poderosa oración que nos ha dado nuestro querido doctor José Gregorio Hernández en este momento en concentración y oración. Vamos a hacerla por la salud de los enfermos especialmente o algún ser querido o si está en cama atendido o en cualquier sitio y lugar donde se encuentre. Vamos a hacer con fe esta poderosa oración. Oh Señor mío y Dios mío, oh divino Señor Jesucristo, pedimos por la salud en este momento intercede, escúchanos Señor. Esta oración se debe hacer con frecuencia tres veces al día o en la noche tres veces. Y decimos, bienaventurado Señor Jesucristo, bienaventurado Señor Jesucristo, bienaventurados sean tus santos ángeles de Dios nuestro Señor, bienaventurado doctor José Gregorio, que Dios nuestro Señor le hizo a la hora de la muerte. Te ruego y te imploro en este momento curarme y sanarme, quitarme este dolor, esta enfermedad, conocida o desconocida. Os doy gracias por el bien que Dios nuestro Señor quiso hacernos a la hora de su muerte y resurrección. Por la virtud de sus santos ángeles, sea tu mayor gloria de Dios nuestro Señor. Seguidamente vamos a hacer la oración diaria que hacemos especialmente dirigida a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández en este momento y en este lugar y en esta hora. Oh Señor mío y Dios mío, que todo lo puedes y que habéis escogido en tu seno a vuestro amado siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández, que por vuestra gran misericordia le diste el poder de curar enfermos en este mundo. Dale Señor la gracia de poder curarnos y sanarnos como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo, si es por tu mayor gloria, te lo pedimos Señor mío y Dios mío, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo, la salud perfecta de Dios se manifiesta plenamente en mí con todo su esplendor, especialmente en mi zona afectada, que esta es la voluntad de Dios y esta es la voluntad mía, así sea, así sea a partir de este instante. Se ofrecen los tres padres nuestros gloriados a Dios nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la primera parte de la oración es muy importante tener en cuenta que se hace a la bienaventuranza de Dios nuestro Señor Jesucristo, a la bienaventuranza de sus santos ángeles y al poder y la bienaventuranza de Dios nuestro Señor con su infinito poder que le ha dado a nuestro querido hermano doctor José Gregor Hernández, que nos permita levantarnos y ser útiles, ser sanos por dentro y por fuera de cualquier enfermedad conocida o desconocida, de cualquier dolencia, que no hay obstáculo ni hay límites al gran poder de Dios y de nuestro querido doctor José Gregor Hernández y los médicos espirituales para que nos levanten de cama o de cualquier enfermedad conocida o desconocida, para que nos sane por dentro y por fuera, sea la dolencia o enfermedad que tengamos en nuestros órganos internos o nuestros órganos vitales, para que sean curados y sean sanados y restaurados con el gran poder de Dios nuestro Señor Jesucristo, toda la fe y todo el amor que ponemos en el Espíritu Santo, a María Santísima y la bienaventuranza de sus santos ángeles. Con esta oración nos entregamos diariamente a Dios nuestro Padre Celestial para que nos dé esta fuerza, esa fortaleza y esta luz, sobre todo aquellas personas que hay en cama atendida por largos años, por unas enfermedades conocidas o desconocidas, también por llagas incurables, por cáncer, por toda clase de enfermedades que nos limitan nuestra capacidad física y no nos dejan levantar ni no nos dejan consumir alimento o no nos dejan estar en paz y no nos dejan ni dormir ni estar bien a ninguna hora ni en ningún momento. Por eso la recomendación de hacer esta oración sea en el día o sea, en la noche, que la podamos hacer mentalmente, verbalmente, espiritualmente, como ustedes quieran hacerla, pero nos disponemos siempre con fe y amor en esta poderosa oración a nuestro querido Dr. José Igor Hernández, para que verdaderamente con su infinito poder de luz que Dios nuestro Señor le ha dado, verdaderamente nos restaure, nos sane y nos cure por dentro y por fuera. A la gloria de los médicos espirituales de San Rafael Arcángel y de los santos maestros de la medicina, les pedimos, Señor Dios mío, que seamos curados y sanados y restaurados por dentro y por fuera. Bueno, muchísimas gracias por suscribirte a mi canal, por ver mis videos, por compartir mis videos, por hacer estas oraciones con fe y amor que entregamos diariamente a nuestro querido Dr. José Igor Hernández y adiós nuestro Padre Celestial. Suscríbete a mi canal, Mauricio Naturista. La persona que quiera que le comparte esta oración, que les comparta esta oración de nuestro querido Dr. José Igor Hernández, me puede escribir al 320-409-8675. De cualquier lugar, de cualquier país, donde quiera que se encuentre, me escribe vía WhatsApp a este número. 320-409-8675. Feliz día para todos y siempre de la mano de Dios. Gracias. Gracias.